Eres el hombre que toda mujer pretende Que cuando entra al salón, derrite el corazón Se lleva a la que quiere Yo soy la mujer Deseas que van bien de frente Que siempre buscan más Que llegue hasta el final Que nada la detiene Por más que intentes esquivar mis besos Voy a comerte hasta llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Poner a prueba los incontentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Amarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Quiero besarte Quiero besarte Besarte Más Quiero besarte Más Quiero besarte Más Mucho, mucho Tu eres el hombre que siempre soñé Tu enorme tesor que me dice la piel Ya no me esfuerzo por disimularme Me cuento de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del pie Voy a comerte entero como un tentempié No es condimentarte con crema y con mel Poquito a poquito vas a enloquecer Voy a comerte Voy a comerte hasta llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Poner a prueba los incontentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho Voy a besarte Mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mi gente Mucho Mucho Mucho